Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de youtube Soy ZopZ y os doy la bienvenida a este vídeo, espera que giramos por aquí En el cual vamos a comentar pros y contras de scooters, bueno de hecho maxi scooters deportivas como esta Pues hace ya tiempo que muchos de vosotros me preguntáis pues lo bueno y lo malo de este tipo de motos Y nada, ya es horita de iros contestando Ya veis que bueno, hoy hace un día lluvioso, la verdad es que hace un día de mierda Está empezando a gotear de nuevo, creo que hoy no parará de llover en todo el día Y nada, hoy es un típico día donde a un bichejo de estos le sacarías un buen partido ¿Por qué? Pues porque alguno de sus pros sería que vamos bien protegidos, vamos cómodos Y que pues tenemos una buena protección aerodinámica tanto del aire como también en este caso de la lluvia Pues estos bichejos, ya sea por ejemplo esta C650 Sport en la que estamos montados Una T-Max que sería su competidora o por ejemplo la Kimco, la AK550 Son scooters que intentan juntarse al máximo con las motos, ya que nos dan una potencia pues más que decente Pero a la vez nos dan la practicidad de la scooter Entonces ya que hemos empezado con lo bueno, vamos a seguir con los pros de este tipo de monturas En cuanto al primer pro, lo que hemos comentado, tenemos una buena protección aerodinámica Vamos sentados en una posición de conducción ergonómica La espalda recta, los brazos simplemente apoyaditos en el manillar Además son motos fáciles de conducir, ¿vale? Porque no tenemos que ir cambiando de marcha, sobre todo si hacemos bastante ciudad Es algo muy agradecido, ya que cada vez que paramos en un semáforo y arrancamos de nuevo No tendremos que estar poniendo y quitando marcha Y subiendo y bajando de marchas cada vez que aceleremos o reduzcamos la velocidad Pues estas motos simplemente van a gas, ¿vale? No nos hemos de preocupar de nada más, simplemente gas, frenar, gas, frenar Además, en días fríos como hoy, algunas como esta disponen también de puño calefactable y asiento calefactable ¿Vale? Un puntazo que la verdad es que, sobre todo cuando pega bien el frío, se agradece un montón Por otro lado, algo que suele agradecerse mucho es que estos bichos tienen también que si guanteras Que si espacio debajo del asiento, ¿vale? Esta, por ejemplo, cuando está parada podemos albergar incluso dos cascos Integrales o modulares grandes, ¿vale? Y eso pues siempre se agradece si le das un uso profesional, digamos, ¿vale? Si la usas para trabajar Así como incluso si te pegas algún viajecito, pues también podrás llevar tu equipaje sin necesidad de ponerle maletas Por otro lado, se trata de bichos muy limpios, ¿vale? Aquí, al contrario de en una moto de marchas, por ejemplo, que lleve cadena No tenemos que estar limpiando la transmisión cada 3x4, tensando, etc. Simplemente, pues tenemos unos plásticos por fuera Que el día que queramos limpiar un poquito la moto, le pegamos un manguerazo y ya está limpia Por otro lado, también, si el suelo está mojado, como hoy, no nos mojamos las Nike, ¿vale? No nos mojamos las bambas Pues su carrenado inferior nos protege de ello La verdad es que son puntazos, muy agradecer, sobre todo si tenéis que moveros en Barcelona con traje, etc. Por lo que si estás buscando una elección racional para hacer gran cantidad de ciudad Y luego también algo de vía interurbana e incluso algunas rutitas y curvitas Una moto de este tipo, Maxi Scooter Deportivo, puede ser lo suyo Pues ya os digo que por aquí, por Barcelona, son un tiro Además son súper fáciles de mover, de aparcar E incluso a la que tengáis que hacer un viajecito, pues tienen ya cualidades para poder ir donde haga falta Y es más, algunos bichejos como este ya nos dan 60 caballos de potencia Por lo tanto, te puedes divertir bastante incluso en curvas Por otro lado, no todo es bueno, ¿vale? También tienen cosas malas que no tendrían, pues por ejemplo, scooters más pequeñitas O incluso algunas motos de marchas ¿Cuáles serían sus contras? Pues en primer lugar, los costes de mantenimiento, ¿vale? Estos Maxi Scooter, la verdad es que pican bastante en cuanto a los mantenimientos, por ejemplo De 20.000, 40.000 kilómetros, ¿vale? Ya sea por ejemplo esta, la T-Max o cualquier Maxi Scooter Con un pelín de potencia A la que tengas que hacer variador, correa O una revisión de estas importantes Te van a clavar 500-600 euros Y sí, ¿vale? Por lo tanto, pues hay que tenerlo en cuenta Pues no te va a costar lo mismo el mantenimiento de un bicharraco de estos Como de una Scoopy 125, ¿vale? Luego, por otro lado, también son motos que tragan A ver, no tragan si vas suavecito, ¿vale? Pero la verdad es que te invitan, pum, a abrirle al mango Entonces, si vas a mango, van a chupar mucho más Que una moto tipo Scooter, pues más pequeñita E incluso que alguna moto de marchas más pequeñita Luego también, por otro lado Si eres muy, muy quemado En curvas, a lo mejor se te quedan cortas, ¿vale? Esto ya, pues no le pasará a todo el mundo Porque la verdad es que estos bichos Dan mucho juego y permiten un paso por curva Bastante rápido Pero claro, por ejemplo Si vienes de una deportiva O de una Naked con mucha potencia Evidentemente no será lo mismo Madre mía, la pirulica Aquí buena, ¿no? No veas Y bueno, moteros Eso serían básicamente Los pros y los contras Que yo habría reunido Seguro que algunos de vosotros Habéis tenido una moto de estas Durante muchos años E incluso podéis profundizar más En pros y contras Si ese es vuestro caso Dejar abajo en comentarios Vuestra opinión personal Pues bien, seguro que de esta forma Ayudáis a muchísimos moteros Por mi parte, voy a cerrar el vídeo Como siempre Si os ha molado el vídeo O te ha sido de ayuda Deja tu like Y si eres nuevo en este canal No olvides suscribirte Y accionar la campanita Para no perderte Mis próximos vídeos Pronto, más y mejor Un saludo Ico Y como siempre Gas ahí Suscríbete Y comparte Gas Bueno chicos Estamos yendo ahora de camino a Nyx Que vamos a llevar las últimas piezas Que faltan para montar en la S1000RR Luego os enseñaré un pequeño planito Vale, un pequeño spoiler Pero no os quiero enseñar mucho Porque quiero que sea una sorpresa La verdad es que la vamos a dejar espectacular Ya os lo digo ¿Qué tal? ¿Qué Dios ve? Sí Mira Rosita, rosita Justico, ¿eh? ¿Eh? Ya, veis, ya Justico, justico Bueno chicos Aquí estamos A ver Cómo nos la tienen Voy a hacer un pequeñito spoiler Va, mirad esto Mirad esto, chicos Mirad esto, chicos ¿Qué? ¿Lo abro? ¿Lo vemos? Tres Dos Uno Ya que os he enseñado Nada Muy por encima Estas poquitas piezas Que faltaban por traer Estamos aquí con Nikos Y vamos a echar un vistazo A cómo tienen la moto ¿Vale? Pequeño spoiler Faltan cositas por montar Pero creo Que vais a flipar, ¿eh? Mirad por cierto Nyx Motorcycles Que creo que no lo habíais visto Ya veis Aquí tienen obras de arte Bueno Tienen y hacen obras de arte Además ahora montan aquí En plan Varecito Cool, ¿sabes? Muy muy guay Y mirad lo que se veía al fondo, ¿eh? Ojo Ojo, niños Mirad esto Os la enseñaré desde lejos ¿Vale? Que no quiero que veáis todos los spoilers ¿Qué os parece? Venga Así desde lejos Pronto Presentación oficial Gas Suscríbete Y comparte Gas Gas 4 As 3 3 4 5 5 5 6 7 7 42 8 9 Gracias por ver el video.